¡Gol! Técnico para que haga esto La acomodó de zurda Le hizo, le hizo de salida Silva por la izquierda Por eso nadie de San Lorenzo lo fue a marcar Solito Miño viene para Miño ¡Tatán, tata, Miño! ¡Tatán, tata, tata! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! Partido de Libertadores Y acá también hay que tener en cuenta la salida De Rodríguez Que levantó la cabeza Para no tirar la pelota a cualquier lado Y sí apoyar a un compañero Fue Silva De Silva viene la gran gestión en ataque Tenía Zitaní por la derecha Sánchez Miño en la izquierda Abre sobre la izquierda Y llega a Boca Ahí está el gol de Boca, puede ser ¡Sí! ¡Gol! ¡Sánchez Miño! ¡Gol! 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 ¡Boca! ¡Sánchez Miño! ¡Boca! ¡Boca! ¡A mí! ¡Vocé! ¡Me mata! ¡El hit! ¡El hit! ¡En Río de Janeiro! ¡Es este Boca! ¡Que con Mouche! ¡Este gol de Erbitti! ¡Este gol de Erbitti! ¡Este gol de Erbitti! ¡Tapuñoni! ¡Gol! ¡El Niño! ¡Gol! ¡Gol! ¡31 minutos! ¡Sanche Miño! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡El Niño! ¡Sanche Miño! ¡Sanche Miño! ¡Lo hizo! ¡A los 31 minutos del segundo tiempo! ¡Señores! ¡3 a 2! ¡Gol a Boca! ¡Señores! Patente de crack ¡Sé que todo el mundo lo dice! ¡La perdió con Sanche Miño! ¡Se vio el gol de Boca! ¡En cara a Sanche Miño! ¡Tula! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y no lo puede frenar! ¡Está! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Sanche Miño! ¡El Niño Sanche Miño! ¡Que aprende! ¡Cada vez hay más hombre en Boca! ¿Dónde lo quieren poner? ¡Ahí! ¡En el medio de la cancha! ¡Para que Roby! ¡Para que vaya! ¡Para que construya! ¡Para que haga la personal! ¡Branco Cangele! ¡Qué bien la hizo Cangele! ¡Cómo lo limpió Jara también! ¡Lo limpió a Gil Romero! ¡Va a ser un golazo de Cangele! ¡Péguele usted! ¡Cangele mordido! ¡Rulli! ¡Sanche Miño! ¡Pero qué jugada hizo Cangele! ¡Gol! ...maniobra notable de Cangele. Él ve que puede hacerla personal. La pelota le llega. Exagera en su comodidad el arquero de Estudiantes de la Plata. Es una falla concreta de Rulli. Lo que le permite a Sánchez Miño, que está a la expectativa, que estaba acompañando la jugada. Esto es también mérito del volante de Boca para aprovechar ese hierro, ese regalo. Le tiene en la mitad de la cancha. Se viene nuevamente Sánchez Miño. Señoras y señores, aquí estaba esperando el centro de Gigliotti. Está esperando el centro de Gigliotti. Viene el centro para Sánchez Miño. ¡Gol! Recupera la pelota después de un ataque que trató de ser profundo de Racing. Sánchez Miño suelta a la izquierda. Abre, le da profundidad al ataque y después va a terminar la jugada como nueve. Y mete un cabezazo con mucha inteligencia. Hacia el mismo lugar de donde vino. Siguiendolo, sea cual fuera el resultado de San Lorenzo. Y falta tanto todavía. Y Boca va y lo puede empatar. Sánchez Miño, Sánchez Miño, gola. ¡Gol! Sí, 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 de Boca. ¡Gol! ¡Daliza, mirá Marcelo! Y Sánchez Miño marcó el empate en un partido que estaba para esto. Estaba para que Boca pueda ir sobre el arco de la Nuz. Aquel error de Orión puso las cosas a la inversa de lo que realmente se estaba mostrando futbolista. Meterá el misil. ¡Va Sánchez Miño! ¡Gol! ¡De 2-0! Lo hizo Sánchez. ¡Sánchez Miño! Es cierto, la pegada es magistral de Sánchez Miño. Pero ¿dónde está el valor en que la barrera de los hombres de River no se movió y respetó su posición? No estamos acostumbrados a que eso pase en la Argentina. En la Argentina, los vivos de la barrera se te viven. Ilumina por la fuga y pasa Marín. Se viene con la pelota a Marín. Lo va encanando a Villanueva. Pasa bien Marín. Va Marín. Centro por abajo. Aquí está Herbes. Viene, viene, viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! De Boca Sánchez Miño. ¡Gol! De Boca fue Marín. Llegó, llegó para empujarla por el segundo palo. Juan Sánchez Miño. Y ahora, y ahora Boca le gana a Olimpo. 1 a 0, así Sánchez Miño. Con una vieja fórmula, tan vieja como la del fútbol. El centro atrás, los jugadores de Olimpo mirando al de Boca. En un momento se van a quedar de espaldas al campo de juego, mirando a su arquero. Solo, solo perdieron la marca del zurdo Sánchez Miño. Y por eso, Boca está ganando 1 a 0 a Olimpo en el arranque. Por afuera Insúa, viene para Insúa. Lo va a marcar Quigles, por eso jugará con Chigliotti. Chigliotti. Aguanta Manuel. Lindo pase para Insúa. Marcó mal Racing en esta, eh. Insúa se va derecho al gol. Insúa que enganchó. Insúa, Sánchez Miño, le pegó de derecha y va... ¡Sánchez Miño! ¡Gol! Cuatro del primer tiempo, Juan Sánchez Miño, el autor del gol. No cubre bien Quigles y esto le permite a Insúa meterse a toda velocidad. El lateral se frena, pasa de largo Quigles. La toca atrás, se la deja servida Sánchez Miño. Que en lugar de hacer el remate cruzado que uno podía imaginar y que podía intuir Saja, le pega el primer palo y lo deja totalmente sorprendido al buen arquero de Racing. Una excelente definición de Sánchez Miño, pero una mejor jugada todavía de Insúa. Segundo gol consecutivo de Sánchez Miño.